¡A la niña, no puedo creer! ¡No, no hay que ir a fallar! ¡Tú hay que ir! ¡Porque me lo voy! ¡Dale! Há lo sguardo triste, como si tuviese soportar un beso enorme. ¿Ci andamos? ¿Hay algún problema? ¿Postamos ayudarte en cualquier modo? ¿Vos siete così diversas? ¿Da cuando llegué aquí he encontrado solo gente cattiva. ¿Vos, invece, siete così buenos. Pero no creo que pudieras ayudarme. ¿Forse nadie puede ayudarme? Vieni. Vieni con nosotros. Andamos. ¿Por qué no intentan contarle todo? ¿Vos es difícil ayudar? ¿Qué te costa? A veces basta hablar con un amigo para sentirte mejor. ¡Vale, dale, racconta! ¿Vale? 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 La piega que me han comprado. ¿Vale? Si has sentido. No hay problema, es una solución. ¿De aquello que he entendido, te parece todo un brutto agente? No será fácil, pero no nos podemos arstar a un diferente. ¡Oh! Debemos hacer algo para ayudarla. ¿Lo único modo de denunciar la policía? No, la policía, no, te pregunto. Estamos clandestinos. Poi me han minacido. Se la prenderían con mi madre. Ascolta, es algo demasiado grande para hacerlo sola. Deve tener la fuerza de denunciar a todos. Es el único modo. Pero no me permiten de abandonarme nunca de aquí. Espera, quizás habrá un modo. Ha dicho que cada día... La vela, te va a ir, ¡te va a ir a la pala! ¡No, no, qué zorxo! Necaza a mi amor! En everlamos a mi almacenamiento, ¡vengan a ir! No, no, no! ¡Vamos a ir a la venta! ¡Vamos! No, no, ¡ac幫amos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lora, salenemos a tener un gran acúmple. ¡Forza! ¡Brigatemi! ¡Que hay un sacco de trabajo para hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!